Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son. Durante mucho tiempo ya sabemos que la preocupación principal de los peruanos es la seguridad ciudadana y esto ante las amenazas crecientes por parte de la delincuencia común y sobre todo de la criminalidad organizada que además se ejerce ahora en organizaciones transnacionales. Hemos invitado hoy al general retirado de la Policía Nacional, Carlos Morán, quien después de una distinguida carrera en la policía ha sido ministro del Interior y ha tenido que ejercer responsabilidades en momentos difíciles y ha visto la evolución del panorama de la criminalidad en nuestro país. Señor Morán, además de lo cual es un abogado. Señor Morán, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Hemos tomado conocimiento leyendo algunos documentos fiscales de los últimos tiempos de las referencias que se hacen a dos oficiales de la Policía Nacional, uno coronel Martín González, alias Conejo, que usted creo que conoce porque cuando usted estaba en la policía como activo y ha sido ministro, ya era una persona conocida y ejerció la dirección de la DIGIMIN, la inteligencia de la policía. Y hay otros documentos sobre los cuales quiero que nos digan una palabra después que hablan sobre el papel del capitán Rodríguez Menacho, quien habría sido también un hombre de inteligencia. Así que denos su opinión primero sobre el caso del señor González, alias Conejo. Bueno, al coronel Martín González yo lo conozco desde el año 2018, cuando asumí el Ministerio de Interior y él trabajaba como en el departamento de búsqueda de la DIGIMIN, de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Interior. Estamos en el año 18, seis años, bajo Martín Vizcarra. Él venía trabajando ya en la DIGIMIN años anteriores. Es un oficial que tiene experiencia, es un experto en inteligencia, ha manejado un grupo, un grupo humano muy importante, muy valioso, que tuvo particular actuación en el caso Cuellos Blancos y otros más. Entonces, sí, tengo referencias de él, es un oficial operativo, competente, ahora está inmerso en una investigación. Bueno, al margen de la opinión personal que pueda tener, esto tiene que, redundando, investigarse y establecer responsabilidades si hubiera. El documento que hemos leído cita también declaraciones del exoficial José Luis Gil, que usted ha conocido, también ha tenido responsabilidades. Claro. Cuando usted está en funciones. El señor José Gil fue director general de inteligencia del Ministerio de Interior. Yo lo nombré. Y el entonces comandante Martín González era el jefe de la división de búsqueda de esa dirección. Entonces, sí, he tenido relación funcional con ambos en su momento. De acuerdo. Y no tiene una opinión formada, entonces, sobre las denuncias que hay en torno al señor González, alias Conejo. Por la información que yo tengo y, bueno, que se ha difundido en la prensa y también por canales internos, habría una responsabilidad seria si se comprobara en su participación en temas un poco delicados. ¿Cuáles delicados? Por ejemplo, he tenido conocimiento de que habría estado involucrado en armar una situación un poquito cuestionable sobre el coronel Harvey Colchado. Eso ha salido... Que usted también trabajó con él. Sí, sí, claro. O sea, son personas que han estado bajo su autoridad, que han terminado peleándose y haciéndose la guerra al interior de la policía. Y eso, en realidad, no es una buena señal. No. Para nada. No. Porque, mientras no se establezca responsabilidades, ¿no? Por eso la fiscalía está investigando, al contrario. No es una buena señal porque el sistema de inteligencia tiene que mantenerse incólume al margen de los vaivenes de la política o de los caprichos de un ministro, de un director de turno. Inclusive hasta de un presidente, ¿no? Si hablemos más allá. Entonces, estos temas concitan la atención del público y llaman la atención porque estamos asistiendo a prácticas vedadas, utilizando los recursos del Estado para ejercer alguna presión o desviar la atención en investigaciones que deberían tener como norte encontrar la verdad, ¿no? y que la justicia haga su papel si hubiera responsable, ¿no? De todo tipo. Fernando, nadie está por encima de la ley. Nadie. Ni siquiera el presidente de la República, yo lo dije alguna vez. Nadie. Entonces, acá no es que mientras soy presidente, mientras soy ministro, yo voy a hacer lo que quiera utilizando los recursos del Estado para hacer la inteligencia como me conviene a mí y utilizando a personas que tienen cierta expertise para hacer esto, ¿no? Eso, en realidad, ya lo hemos pasado nosotros hace algunos años en la época de Vladimir Montesinos, ¿no? Ah, a gran escala. Donde se pervertió, ¿no? Se corrompió el sistema y hasta ahora. Y para ascender, no había que estar de acuerdo con la arbitrariedad, con la ilegalidad y con el autoritarismo. No hemos llegado a ese nivel, pero vemos todavía que hay hechos que demuestran que todavía estas prácticas vedadas están latentes. ¿Y cómo se puede defender la policía nacional si sufre una presión por parte del ministro que tiene la tutela, el del interior? Claro. Ese es un tema ya de personas, ¿no? De personas, de actitud, de valores, de integridad y de compromiso. Primero, por encima de todo está el servicio al país. Por encima de todo. Y cuando tú quieres utilizar recursos, financiamiento que te da el Estado para hacer un trabajo contra la criminalidad organizada, es que se presentan estos temas así, donde se confunde y no se marca un territorio dentro de lo legal o ilegal. Y ahí empiezan los problemas, pues, como ahora, ¿no? Entonces, no estamos definiendo bien ese territorio, esa frontera. Ahora, una manifestación clara de lo que usted dice es que hayan podido fugarse del país personas buscadas por la justicia, tan connotadas como un juez supremo, César Inostrosa, hace ya varios años. Yo creo que usted estaba en funciones en esa época. Y luego, un ex ministro de Pedro Castillo, el señor Silva. Y luego, un sobrino de Pedro Castillo y también el señor Serrón. Tenemos por lo menos esos cuatro prófugos. Y no hay resultados. Claro. En la busca, incluso en el caso de César Inostrosa, ni siquiera sé si se ha solicitado a Interpol que lo detenga, porque él también se escapó de España. Es una persona que es un reincidente en las fugas, ¿no? Aparentemente vive en Bélgica. Sí. En el caso del vocal Supremo Inostrosa, después Supremo Inostrosa, precisamente yo ingreso a, o me incorporo, o asumo el cargo de ministro cuando se fuga, ¿no? Y ahí hay responsabilidades políticas y funcionales también. Establecen y cambian al ministro del Interior y al comandante general de la Policía, al superintendente de Migraciones. Entonces, hay una serie de cambios que se producen con ese hecho. Se fugó, y tú lo has dicho, ahora está en Europa, no hay una orden de captura internacional. Interpol, como es un organismo internacional policial apolítico, ha determinado, y acá hay una motivación política para su captura. Entonces, esa es una decisión autónoma que toma Interpol. Por eso no tiene orden de captura. Pero eso es un hecho aparte. Lo que tú mencionas después de los familiares del expresidente Castillo, que se han fugado, y bueno, eso es un tema, pues, que exige una respuesta del gobierno y de las autoridades que están a cargo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se capturan a estas personas? ¿Por qué la inteligencia o los recursos deben utilizarse precisamente para eso? Entonces, es una respuesta que tienen que dar, y hasta ahora no la encontramos. Usted, como ciudadano, mirando desde fuera ahora, porque es una general situación de retiro, ¿puede haber complicidad con alguna de esas fugas actualmente, particularmente con las del señor Cerrón? A raíz de los últimos acontecimientos y de lo que se ha vislumbrado, las investigaciones que se han hecho en los últimos años en el equipo especial, sí ha habido una participación, una complicidad de algunos funcionarios del Estado en la fuga de estas personalidades, estos personajes. Y ya uno se acogió a la corrupción eficaz, como Fray Vásquez, parece, y está indicando, pues, de que sí ha habido participación. Esa protección que se ha dado, pues, es ilegal y debe ser pasible de una sanción penal en su momento. Entonces, sí hay, sí, se ve que, y regresamos a lo mismo, ¿no? Creemos que el presidente de la República, que está en funciones, es el jefe, sí, es el jefe, el comandante general de la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Jefe supremo. Jefe supremo, ya. Sí. Pero la lealtad de estos funcionarios no es al presidente, no es a la persona, es al país. Porque el presidente puede equivocarse, puede cometer delitos, hemos tenido casos. Lamentablemente, varios casos. Entonces, eso implica, pues, de que el funcionario que no cumple el juramento que da al ingresar al servicio y se colude con estas personas para delinquir, para protegerlas, va a tener responsabilidades más temprano que tarde. Y lo hemos visto. Pero también hemos visto algunos que logran pasar bajo el radar y tener carreras públicas y dárselas a grandes luchadores contra la corrupción, pese a que han incurrido en ellas. Sí, sí, pero miremos, que se miren en el espejo, en el espejo del pasado, en el pasado reciente. Todos esos jefes policiales, militares, purgaron prisión por estar coludidos con el régimen mafioso o el régimen de Vladimir Montesinos, protegiéndolo. Ahí está, están los resultados. Y si siguen en este camino de protección, de complicidad, más temprano que tarde le va a llegar la justicia. Ahora, en los últimos días se ha dicho que ha habido reglajes no autorizados. Uno de ellos al propio comandante general de la Policía Nacional, general Jorge Angurro. Esta mañana entrevistamos al viceministro, el señor Santisteba, que usted debe conocer un abogado, ¿no? Sí, claro. Juan José Santisteba, quien sostuvo que es por casualidad que el equipo que estaba haciendo operativos de inteligencia y de contrainteligencia coincidió mientras almorzaba el señor. Y que no hay ninguna razón para creer que esos equipos estaban practicando un reglaje al jefe de la institución policial del Perú. Bueno, al ex jefe, ¿no? Al ex jefe. Y lo sacaron, pues finalmente, ¿no? Después de varias tentativas. Claro. Mira, algo conozco yo de inteligencia. Y te puedo decir, sin conocer a profundidad el tema, porque yo no estoy en funciones, pero por la información que he recibido, el general Angurro detecta a estos oficiales. Operadores de la policía. Sí. Con número de placas. Con número de placas. Con número de placas. ¿Puede pasar? Es posible. Siempre el beneficio es la duda, ¿no? Es posible, porque cuando uno hace inteligencia, o cuando trabaja en inteligencia, o trabajador de inteligencia en terrorismo y en tráfico de drogas, y algunas veces han sido detectados los efectivos. Entonces, hay dos lecturas ahí. O han hecho mal trabajo, ¿no? Y tiene que corregirse. Y la otra lectura es que efectivamente están haciendo algo indebido fuera de los canales reglamentarios. Y eso ya sería un tema ya delictivo. En el caso que presenta el general Angurro, indica que fueron detectados, se dio cuenta que le estaban tomando fotografía, le estaban filmando. En todo caso, esto merece una exactiva investigación, ¿no? El viceministro ya ha desmentido formalmente que haya ningún indicio de una cosa. Bueno, las investigaciones dirán... Ahora, hay un punto sobre tecnología. Muy importante es la tecnología que permite la interceptación telefónica y el barrido de lo que un teléfono celular puede permitir hacer. En los últimos días, hace dos lunes, a fines de abril, finalmente se ha logrado bloquear todos los teléfonos celulares robados. O que tengan un número de email clonado. Aparentemente, esto ha tenido un impacto inmediato en el número de robo de celulares. Que, como sabemos, es el acto delincuencial más frecuente en el Perú. Hace un daño tremendo verse privado de celular, porque el celular es mucho más que un teléfono, ¿no? Están las cuentas bancarias y muchas otras informaciones. Pero, además de eso, por robar un celular, hemos visto muchos casos en que se mata. ¿Cómo ve usted la capacidad de la policía de colaborar con Ociptel para que no haya esta total brecha abierta para criminales que desde las cárceles usan teléfonos y que se benefician del hecho de que haya, creo que entre tanto, ha habido más de 40 mil teléfonos celulares robados que han sido bloqueados ya en el Perú en los últimos 15 días? Yo creo que es una muy buena medida para desincentivar estos mercados ilegales, estos mercados que se han formado en torno al robo de celulares. Me parece bien porque el ladrón ya no va a poder comercializarlo, ya no va a poder clonar el número del email y venderlo a otras personas, ¿no? Entonces, atacando los mercados ilegales es una buena medida y yo creo que estoy de acuerdo con eso. Y eso bajaría en cierto modo el índice de robo de celulares que es el principal robo callejero y que genera alrededor de eso a veces homicidios y violencia contra las personas. Pero que esto no sea medida temporal sino sea permanente y la policía debe articular sus esfuerzos para que apoyen esta medida que están tomando. De acuerdo. Hay un tema puntual sobre el que quería preguntarle porque cuando usted era ministro se produjo un hecho de sangre porque un policía abatió a un delincuente que había robado una billetera en Piura. El policía Elvis Miranda. Se le impuso una prisión preventiva, luego salió y hay un proceso judicial que debe llevarse a cabo en septiembre. ¿Cuál es el marco normativo en el cual un agente policial tiene derecho al uso de armas? Además, ¿cómo se define la proporcionalidad en el medio? Porque en este caso hay la muerte de una persona que aparentemente no era un criminal sangriento. La falta de haber robado una billetera. Es desproporcionado castigarlo con la muerte. Claro, pero vamos al fondo de los hechos, Fernando. A ver. Primero, el policía es un funcionario público que tiene, el Estado le da el monopolio del uso de la fuerza para que defienda a los ciudadanos. Esa es la primera premisa, el policía. No es un pistolero, no es una persona que tiene un arma y sale a matar como locos a la calle. Entonces, es un funcionario público que cumple una función. Está instruido para usar su arma de acuerdo a los derechos humanos. Por eso se le forma también. Primero es la vida. Y después, cuando hay una agresión ilegítima, y ahí entramos a la legítima defensa, una acción no puede ser antijurídica. Hay una inimputabilidad del miembro policial cuando ejerce la legítima defensa en beneficio de él o de un tercero. Está habiendo un policía que están asaltando o quieren matar a una persona o están queriendo una persona, él puede ejercer la fuerza en ese momento o cuando es atacado también. Entonces, hay tres, pero tienen que actuar tres circunstancias. Primero, una agresión ilegítima, una agresión ilegítima del atacante, una necesidad racional del medio empleado. Y acá se excluye lo que tú hablabas de la proporcionalidad. Decían, no, bueno, si me atacan con un arma, yo debo usar mi arma. Si me atacan con un cuchillo, yo debo usar un cuchillo. Esa proporcionalidad se excluye ahí porque actúa en otras circunstancias. Primero es la intensidad de la acción o la peligrosidad de la gente. Esas circunstancias ahora se valoran y lo dicen los juristas. Y finalmente es que confluyan, el tercer elemento es que haya una provocación insuficiente del que ejerce la defensa. Por ejemplo, el policía no debe provocar eso, el que se defiende. Entonces, esas tres circunstancias actúan y lo dice la doctrina. En este caso, los abogados de su oficial, en ese momento, interpretaron que él estaba actuando en defensa de un tercero que había sido robado y se estaba aplicando a la flagrancia. No era una situación de 24 horas inmediata. Entonces, ¿por qué decidimos actuar nosotros como ministro en ese momento? Primero, era porque había que asumir la defensa de un suficial que estaba inmerso en un proceso judicial engorroso, donde el fiscal pedía siete meses de detención preliminar y se fue a la cárcel. Estuvo un tiempo en la cárcel hasta que pudo salir con una vía de cuerpo. Y ahí nosotros decidimos ejercer una defensa y una campaña que tuvo un efecto nacional. Porque en el caso de Miranda se reflejan situaciones de otros policías que han cumplido su deber y se han inverso. Ellos no han salido a la calle a matar, sino que había una intervención policial donde desafortunadamente ha perdido la vida una persona, por más delincuente que sea. Entonces, este caso lo asumimos nosotros como tal, porque el fiscal pedía 20 años de vena privativa. Entonces, era una cuestión completamente desproporcionada. Ahí sí. Eso, por ejemplo, ¿qué mensaje nosotros damos? Estamos hablando hace cinco años atrás. ¿Qué mensaje estamos dando ahora con una delincuencia desbordada, desbordante, una inseguridad ciudadana, la presencia de bandas criminales transnacionales? No, no. Hay casos naturalmente con criminales armados. Fernando, lo que yo quiero explicar es que el caso de Miranda es uno más emblemático, todo. Pero la institución debe haber un mensaje contundente de defender a los policías. Que hagan uso de su arma en el marco de la ley. En el marco de la ley. Yo tampoco no estoy diciendo de que policías que delinquen y que se corrompen por dinero. Que le defiende en principio. Es otra cosa. Tiene razón el agente policial. Es otra cosa. La cosa es que su oficial ha salido del servicio, ha estado con su uniforme, ha cumplido la disposición de su jefe de patrullar, y se ve inmerso en esta situación que no la ha provocado. Bueno, veremos en septiembre qué es lo que la justicia dice. Esperemos que la justicia. Y nos dará su opinión en ese momento. De momento, entonces, retenemos que hay esta situación totalmente anómala de agentes policiales de alto rango que actúan como topos, que hacen reglajes al margen de la ley y que luchan contra sus colegas, como nos ha dicho usted, la rivalidad que ha habido contra el coronel Harveill Colchado, sobre todo desde que trabaja como coordinador del equipo especial de fiscales que luchan contra la corrupción en el poder. Muchas gracias. Gracias. General Morán, por su presencia acá y por sus implicaciones. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual vamos a recibir al doctor Gustavo Gutiérrez Tixen, miembro del Tribunal Constitucional.